Hoy tocó revivir un clásico, ser omnipresente y poderoso de los conflictos creados por la humanidad. Y Get the P.H. de God of War 2018, de parte de Rigo TV. Uno de esos pubs clásicos que yo la primera vez que vi me acuerdo, oh, yo insisto, probablemente reciba cositas, así que espérenlo en estos días. Y mientras, vamos a rever este clásicaso, que bueno, ya me hacía falta, así que bueno, oye, ya que salió God of War Ragnarok, que ya está subiendo mi canal de juegos, pues acaso a alguno le interesa, que no creo. Vamos a darle, vamos a ver el video del día de hoy. Oh, por Dios, hemos vuelto un clásicaso para esto. Yo me acuerdo que no lo puede jugar de salida, tardé mucho tiempo en jugarlo. Hermosa. Es más, aún me acuerdo, que están en los subtítulos, que los voy a dejar, me animo, quien no le guste esta vez, vágase a la verga. Oh, por Dios, un me gusta. ¿Por qué ponía siete bufíos y te viera re har conmigo? Me voy, bueno. No eres libre, cacaca. Se reía. Aprieta, vialta. Lol, ¿qué vamos a casar? ¿Has casas un ciervo? ¿Por dónde? No sé. Era el hijo de puta el gato. No, qué tiempos. Pero no es un ciervo Es caca Por madre Mátate Niño Estás No olvidaba el Mátate niño Pero no es un ciervo Era muy hardcore Por madre Mátate niño Y queda muy bien Estás cazando un ciervo No cazándolo ¿Qué potas estás haciendo? No No dispares Hermosa Esto es hermoso No dispares Hasta que yo diga que no dispares Lol No te disculpes No se disculpó Solamente hice una expresión Un poquito quise Pero sí Hay una expresión Lol Diga que no dispares Hermoso Lol Lol No te disculpes Solo No dispares Ahora te chingas a los cojitos Los dragos No lo verás como un animal Es solo un animal Es solo una presa Te voy yo Qué rico ¿Qué estás haciendo? Se volví enojar Ay bueno detallitos Hermosos Terminalo No puñales ¿Por qué esta parte queda tan bien? No sé si lo dije en la primera Esta parte queda muy bien Mírame niño Niño Mírame No me mires Es que esto es una cuerda Esto era muy bueno Era todo recontradictorio El Kratos Perdiste el control Lol Esa cosa trató de tocarnos Como si tú no te necesitaras en una pelea El Sass puede ser un arma Totalmente Un arma muy buena además Igual que el Soss El Cess El Ciss Pero no hay que explotarlo En este caso Este pozo está bastante explotado No te voy a negar Si lo controlas Usas lo Olio no es tu caca Bien Mucho No No te acaso No No Golpes Muestra el seu Muestra el seu No tiene sentido seguir más Tuerbándote Es que por qué queda tan bien Que queda tan natural Es que Dios mío Yo sé quién eres Cess Colo 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 Y más importante es en lo que eres Eres un Dolado ¿Quién es? No lo sé ¿De qué está hablando? No lo sé Me acuerdo de esto Dime lo que quiero saber No hace falta derramar Segnin Bueno Aquí estoy Simón Chucha Y yo que pensaba Que los de tu clase Eran más civilizacil Mucho Más manados Más pendejos Y Aún Si te escondes Como una Penta Tú no quieres luchar Conmigo Pues te aseguro Que no Quiero Vete a La Verga Es que lo dice tan Es que lo dice tan bien Parece que en serio Kratos le acaba de decir Vete a la verga Literal Hola Verga Verga Jajajaja Tú Tengo que quitar el alto Ay Estaba ganando Tú Perga Tú Vas a tener que mamarla Para que eso pase No es aún Vete Vete Tú Puedes De Otaku Vero Jena De Pense Me Me Voy a la Mierda Vale Clásico Esto es clásico Jajaja 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 Habría sido más gracioso Que pudiera encontrar Una parte en la que diga Pene Todo lo sabes Como hablando Que cara se le acaba de quedar aquí Al bueno de Valdur Mírala más Vamos pues Se West Se West En este pup Exagero mucho Lo de Agarrar la frase Darla Y luego repetirla Pero al revés No ese Un colo colo Y todas estas madres LOL Si Se Este pup Se viene de puro cliché 2018 igual Pero Joyita Dime Lindura Basta de dolor Muy simple Porque hay dos cacas ahí Lárgate De mi No como Yo creo que no se ve que esto lo es O sea Yo la primera vez que vi esto Estoy seguro que no leí eso O no lo vi Porque Los suficientes los normalmente Los activo Así que Me acabo de perder eso What the fuck No tendrías que haber pisado nunca Y le mamas demasiado Madre mía Quien sea que tengas oculto en esa casa No Muy ilegal Eso no es bueno No toques chicos Otro clásico Así Pero No 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 Fuera de broma Técnicamente habla de eso Del placer que genera El dolor A eso se refiere a Valdur O sea No está tan mal encaminado Es 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 No No Cállate mierda Te imaginas un pub De ese Primer God of War We Eso también estaría divertido Creo que habrán Pero no sé si estén buenos Bueno Eso señores Espero que estés Que te haya gustado el video Del día de hoy Y que se le han pasado muy bien Recuerda dejar tu like Que mi video original Tienen ahí abajito Igual este es un tlásicaso Para recordar Así que eso Puedes ver el video De las cosas que tú quieras Yo De nuevo Ya veré si el próximo día subo otros de los que ya había reaccionado en su momento Y que sean resubidos con lentes Con estos Están muy sucios porque ya no los uso Pero eso Ya no veo bien o se vea raro Pues eso Se me cuidan un montón Nos vemos hasta la siguiente Un abrazo a todo el mundo Y se me cuidan Bye bye